Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a arrancar el programa de hoy con el estado de situación. Obviamente tenemos que entrar en el detalle de lo que ocurrió anoche. Que yo creo que no hay un solo puertorriqueño que lo haya descrito como otro desastre más en la Comisión Estatal de Elecciones. Todos recordamos lo que pasó en el 2020, donde le costó hasta la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones al juez que la dirigía en ese momento, desastre total, la gente no podía votar. Y en el día de ayer esperábamos todos que esto se hubiese superado, que se hubiese mejorado significativamente y que fuera un proceso ágil, sencillo, con toda la tecnología que supuestamente se nos había adelantado y que tendríamos el voto adelantado, el voto por correo. Bueno, tantos cambios que todo el mundo pensaba que iba a ser un proceso muy ágil y muy sencillo. Fue todo un desastre. Veamos, entre otras cosas, lo que ocurrió en la Comisión Estatal de Elecciones a eso de las 10 de la noche. Vamos a verlo. Siendo a las 10.17 de la noche del día del domingo 2 de junio del año 2024, emitimos el primer anuncio de resultado parcial. Para el Partido Nuevo Progresista, la candidata aspirante Jennifer González tiene contabilizados 124.497 votos para un 56.18%. El aspirante Pedro R. Pierre Luisi, 97.124 votos contados para un 43.82%. En cuanto al Partido Popular Democrático, el aspirante Jesús Manuel Ortiz González tiene reportado 73.111 votos para un 61.53%. Y el aspirante Juan Zaragoza Gómez tiene 45.704 votos para un 38.47%. Bueno, la parte más importante de ese video, no la pusieron, que es cuando ella dice, bueno, buenas noches, regresamos mañana a las 6 de la mañana. Eso es lo que queríamos destacar. ¿Cómo era que a las 10 de la noche, de anoche, en medio de la crisis, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo, hasta luego, nos vemos mañana a las 6 de la mañana? Algo que nunca antes habíamos visto. No solamente pasó eso, no había información consecutiva, las máquinas no funcionaban, las máquinas trituraban las papeletas, no había material necesario para poder operar, y para colmo de males, tampoco se prepararon aquellas escuelas con generadores eléctricos para que si se iba la luz pudieran responder con el Internet. Y esto fue la contestación que dio el director de Energía Eléctrica. Vamos a verlo. Hay específicamente 20.000 clientes sin servicio en este instante. ¿Por qué? Uno es la vegetación en un macau, una bambúa tocó la línea, pues lo sacó de servicio. En Caguas, un pajarito se paró en el lugar en donde desafortunadamente fue afectado. Ahí está el presidente de Luma, dando la explicación por la cual no tenía, señores, 20-24, un pajarito se para encima del sistema eléctrico y tumba el sistema y deja a miles de puertorriqueños sin luz. Esto ya es inaceptable, esto es una irresponsabilidad mayor. Alguien tiene que pedir y exigir consecuencias en este tema, y hoy lo vamos a hacer aquí en Jugando Pelotas Dura. Con eso arrancamos a jugar en este juego. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar el juego y vamos a seguir con toda la información y todo el análisis de lo que ocurrió en el día de ayer y vamos a profundizar en el desastre que ocurrió. A pesar de todo, se lograron resultados y vamos a hablar con los grandes ganadores. Aquí está Alex Delgado, Denise Pérez y don Víctor Rivera Hernández. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand, a mis compañeros también. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a mis compañeros que todos debemos estar un poco trasnochados. Y buenas tardes a todo Puerto Rico. Saludos a ti, Ferdinand, a mis colegas y al pueblo de Puerto Rico. Vamos un momentito al comité de Jennifer González. Ahí está Kimberly. Vamos allá a ver qué está pasando allí porque hay reuniones de todo tipo. Adelante, Kimberly. Buenas noches, Ferdinand. En efecto, me encuentro desde el comité de campaña de la comisionada residente Jennifer González y ahora candidata oficial a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Y es que aquí, más temprano, se estuvo llevando a cabo una reunión con los legisladores incumbentes. Y es que desde muy temprano, la comisionada ha estado tratando de llevar un mensaje de unidad. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en esta reunión? ¿Habrá logrado su cometido? Más adelante me estaré conectando contigo para brindarte todos esos detalles. Paso al estudio. Gracias, Kimberly. Bueno, ella ha estado muy, por lo que muy activa, de temprano en la mañana, reuniéndose con alcaldes, llamando a legisladores, haciendo, bueno, haciendo el trabajo. Lo que tiene que hacer. Haciendo el trabajo. Y eso ella sabe, para dar clases. Eso nos da una idea de por dónde va a ir esto. Porque esto es sin descanso. La política es sin descanso y ella lo está haciendo. Y hay una cosa bien diferente. Dejan cinco meses. Jennifer González hizo zoom a todo el mundo en el día de hoy. No sé si Jesús Manuel hizo lo mismo. No, Jesús Manuel, yo, por lo que he visto, pues ha estado en medios y eso, pero no he visto esa, esa, ¿verdad?, actividad de estar reuniéndose con los alcaldes asociados. Y eso siempre ha sido una fortaleza de Jennifer González, ¿no? Sí. Que se los mete en un bolsillo en nuestro también. Sí. Bueno, aquí está uno de los grandes ganadores en todo este proceso. El candidato ya oficial a comisionado reciente, el senador William Villafañez. Senador, bienvenido. Saludos, Ferdinand. Saludos a Alex, Denise, también a Víctor y a todo el pueblo puertorriqueño. Bueno, cuéntame un poco cómo, bueno, sabemos que está muy contento, ¿verdad?, por el apoyo del pueblo, pero el proceso como tal, ¿cómo lo vio este senador? Bueno, uno quisiera, ¿verdad?, que el proceso operacional del voto fluya de una mejor manera. Creo que hay mucho todavía que aprender y hay tiempo de aquí a las elecciones. Estamos precisamente al cierre de la sesión donde se va a estar atendiendo el presupuesto. Por lo tanto, me parecería a mí que es oportuno para que la Comisión Estatal de Elecciones diga exactamente qué es lo que necesita. Y nosotros, desde el Senado, desde la Cámara de Representantes, dispongamos lo que haga falta para que todos estos problemas queden resueltos. Sí, me imagino que la Junta estará con oídos más receptivos después de ver el desastre que hubo. Debería, y por lo menos de parte de la Comisión Estatal de Elecciones y de parte de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, no deben haber peros para que se dispongan los recursos para que este problema se resuelva. Ahora, eso es respecto a las votaciones y demás y ese tipo de cosas, pero al aguantar información, cuando el Partido Popular ya había entregado toda la información, el PNP, aguantar información y tener a la ciudadanía, a los electores, hasta las 10 y 11 de la noche, esperando, eso no es problema de dinero, eso es de voluntad política. En esos términos, tampoco debería, ¿verdad?, retenerse la información de la data compilada por el voto adelantado, según se vaya contando, según se vaya contando, debería entrarse. Y creo que eso también debe tomarse en cuenta de cara ahora a la elección. Pero como es que un partido decide retengar la información y punto, y la Comisión no puede hacer nada. Sí, bueno, hay una junta... ¿Qué falta hay legislación o qué? No, ahí, ¿verdad?, me parece que es algo reglamentario, pero deberíamos ahora sentarnos todos a examinar y ver si hace falta algún ajuste. ¿Qué va a pasar con el Capitán Hermes Román? ¿Ya se pudo reunir con él? No nos hemos reunido, pero yo me llevo muy bien con él, desde... no ahora, en el proceso de las primarias. Yo estuve siempre hablando positivamente de él. Así que me siento con la mayor fuerza moral de extenderle la mano y colaborar juntos para prevalecer tanto Jennifer en la fortaleza como este servidor en Washington. Senador, usted ahora va a tener que aspirar con una persona, con Jennifer González, que aunque usted se mantuvo bastante alejado de los ataques hacia ella, pues hay unas ronchas que son innegables, hay unos anuncios que son innegables, hay una historia que está ahí ya. Hola, usted, en su conversación que tuvo con ella hoy, ¿qué pasó?, ¿qué le dijo? Oh, nos felicitamos y ya acordamos, ¿verdad?, trabajar en conjunto. Y por eso fue que llevé una campaña específicamente de altura, de respeto, de decoro, porque estaba pensando en el día de hoy. Y hoy puedo decir que yo nunca, nunca lancé ningún tipo de señalamiento negativo sobre la comisionada. Todo lo contrario, yo hablé bien de su gestión como comisionada residente y hoy puedo decir que me siento optimista de que va a ganar como gobernadora, va a hacer un buen trabajo como gobernadora y yo voy a trabajar con ella desde la capital federal como comisionada residente. ¿Le sorprendió que perdiera a Pierluisi? ¿Cómo? ¿Le sorprendió que perdiera a Pierluisi? Me sorprendió, claro que sí, y el gobernador ha hecho un buen trabajo y estoy ávido de continuar trabajando con él como senador y él como gobernador hasta el 2 de enero del 2025. Senador, esa misma campaña de altura que acaba de decir que llevó con Jennifer González, le toca ahora esa misma campaña pero con Pablo José Hernández Rivera. De esa campaña, de todo lo que va a pasar, ¿cómo se está preparando usted desde ayer para esa campaña? ¿Qué podría ser una campaña entre dos personas que el país está ávido de votar por esas personas? Sí, precisamente el contraste que vamos a plantear es con respecto a la visión de lo que se debe realizar en Washington para beneficio del pueblo puertorriqueño. Vamos a encontrar concordancia en muchos de los programas federales que deben aplicarse a Puerto Rico y las oportunidades de desarrollo económico. Pero es bien importante dejar saber que este servidor tiene un planteamiento de que es que nosotros no estamos conformes, ni satisfechos ni contentos con la relación colonial-territorial que sufre Puerto Rico y que nos limita y nos agobia en términos de las oportunidades que podemos acceder si fuéramos tratados en igualdad de condiciones. Él hace unos planteamientos de que Puerto Rico no es una colonia, hace unos planteamientos de que debemos regresar a políticas que en el pasado pudieron haber sido oportunas pero que no están consonas con la realidad actual. Yo voy a estar haciendo planteamientos más innovadores, más a los tiempos modernos y eso lo vamos a estar discutiendo durante los próximos meses. ¿Le preocupa que se diga que el candidato más fuerte de esa papeleta es precisamente Pablo José Hernández? Bueno, va a haber quien le diga todo lo contrario, que el candidato más débil es él por su creencia de que Puerto Rico no es una colonia que hoy día es un planteamiento enajenado de la realidad. Otro de los planteamientos que está haciendo Pablo José es que el país lleva 20 años con un comisionado residente del Partido Nuevo Presidente y que es hora de romperlo y que es con él. ¿Cómo usted combate ese mensaje? Bueno, William Villafañe va a juramentar por primera vez como comisionado residente de Washington el 3 de enero de 2025. He estado haciendo unos planteamientos y unas propuestas particularmente en términos de estrategias que nunca se habían implementado y que van a adicionar al trabajo que típicamente sí se realiza, pero éstas para poder maximizar y optimizar el alcance de la oficina del comisionado residente. No solamente los 435 representantes de la Cámara Federal y los 100 senadores, sino también las 99 legislaturas estatales que existen en los estados, la Casa Blanca, sobre 400 subdivisiones del gobierno federal que existen y que muchas veces son desconocidas en las comunidades aquí en Puerto Rico. Así que nosotros vamos a estar realizando políticas innovadoras desde la oficina del comisionado residente de Washington. ¿Usted recomendaría que a Irme Román lo nombraban en Prafa, por dar un ejemplo? ¿Haría un extraordinario labor? Claro está. Ahora tenemos a un funcionario como Luis David La Pena que está haciendo un trabajo encomiable. ¿Pero Jennifer no lo va a dejar de la casa? ¿Y Jennifer no lo va a dejar de la casa? ¿Y Jennifer no lo va a dejar de la casa? ¿Es del mundo lo dijo hoy? ¿Es del mundo lo dijo? Esa es de la terminación. ¿Tiene que limpiar la casa? ¿Tiene que darle tablilla a todo lo que se mueva? Soy hijo del mundo. Tiene que cumplir con lo que dijo. No te estoy diciendo que no. La gobernadora tendrá toda mi deferencia para el nombramiento que vaya a hacer en Prafa. Y va a tener la mejor apertura de este servidor para trabajar en conjunto. Pero tengo que señalar, claro, que estoy bien contento con la labor que ha venido realizando Luis David La Pena también. Y por otro lado reconozco que él me daría también un buen trabajo ahí. Villafañez, gracias. Éxito. Gracias a ustedes y bendiciones a todo nuestro pueblo. Lo felicitamos, deseamos mucho éxito. Y ya hablaremos largo y tendido en los cinco meses que quedan por ahí para abajo de cara a la elección. William Villafañez. Bueno, vamos a una pausa. Pero espérate, antes voy a ir al comité. Voy a ir con el comité de Jennifer, porque allí está Kimberly. Y vamos a estar conversando con líderes de allá. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. En efecto, me encuentro en directo desde el comité de campaña. Y usted no puede perderse jugando pelota dura. Porque al regreso, conversamos con los legisladores incumbentes. También llega Carlitos López. Y analizamos todo lo que está sucediendo en el PNP. Muchos dicen que podría haber un colapso en el gobierno de Pedro Pierluisi si no hay unidad. Eso será cierto. No se retire. Está jugando pelota dura. Está jugando pelota dura.